Luego del material probatorio presentado por un fiscal del Centro de Atención Integral de Víctimas y Abuso Sexual CAIVAS, el juez primero penal municipal con funciones de control de garantías y conocimiento de San Andrés Gisla dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de un hombre presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo sucesivo. A su vez se logró que se accedieran a medidas de protección a favor de las víctimas por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En las audiencias preliminares se pudo establecer que el indiciado habría abusado en varias ocasiones de sus dos hijas biológicas cuando las víctimas convivían con él y tenían la edad de 8 años. Esta situación se prolongó hasta que las niñas cumplieron 12 años de edad. La abuela de las minores fue quien denunció al hoy procesado en marzo del año en curso luego de que sus nietas le revelaron que al parecer venían siendo abusadas por su papá. La captura del hombre ocurrió en vía pública del sector Loma Limba de San Andrés Isla gracias a las labores investigativas a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la CIGIN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!